Para enfrentar el encuentro de Mazatlán, que creo que hicimos una semana muy buena y creo que ya estamos casi listos para enfrentar el partido. Tiene jugadores importantes que le han respondido de la mejor manera y están ahí peleando por subir a la tabla, pero yo creo que nos hemos trabajado la semana como todas, al 100, a entregar cada día, cada entrenamiento, todo para poder llegar mejor al partido del domingo. Como todos los partidos, creo que es una motivación al 100 de poder estar en este equipo y poder jugar cada fin de semana. Creo que para mí es muy importante y claro que estoy muy feliz. Siempre aquí en casa se tienen que quedar los tres puntos sí o sí, es una realidad, pero creo que de esa realidad hemos trabajado para que pasen las cosas. Yo creo que no es casualidad que estemos ahí en los primeros lugares, pero como te digo, hay que trabajar para seguir en esos cuatro lugares que es donde queremos estar. Hay que mejorar día con día, saber aprender de los compañeros, de los profesores, de todos, entonces sí aprender día a día y mejorar todo lo que es mi fuerte. Gracias. Gracias. Gracias.